Llega el fin de semana con puente festivo incluido y con estas las diferentes actividades en celebración del Día de las Madres, ya sean sitios públicos o en las viviendas, es por esto que la Policía Nacional da a conocer la operatividad establecida para estos días. La institución ha dispuesto todo un equipo de personal de todas las especialidades con el fin de estar muy atentos a las situaciones que se presentan este fin de semana en el municipio, así mismo tenemos que decir que tenemos personal de Policía de Tránsito y Transporte con el fin de prestar un buen servicio en cuanto al plan EXO y posterior plan retorno. Asimismo se brinda recomendaciones a la comunidad en general para que disfruten de una manera sana y se eviten inconvenientes con las autoridades, por otra parte a que no caigan en la intolerancia a la hora de solucionar cualquier inconveniente. Queremos dar recomendaciones a la ciudadanía en cuanto al uso de los medios de protección en el traslado o transporte de motocicletas, en vehículos, utilizar el cinturón de seguridad, acatar todas las normas de tránsito, llevar todos los elementos básicos, el kit de carreteras, llevar toda su documentación, ahora con este fin de semana que se nos viene con puente festivo. Se invita a que la comunidad en general haga el llamado oportuno a las autoridades ante cualquier anomalía, asimismo a evitarse fuertes sanciones e inmovilizaciones a la hora de transitar por las vías de la región.